Buenos días, vamos a ver un vídeo sobre espasmo hemifacial realizando una descompresión neurovascular. La causa más frecuente del espasmo hemifacial es la compresión de una arteria, muchas veces la arteria cerebelosa antero inferior, en relación con la zona de salida del nervio facial del tronco cerebral. Es muy importante recordar la anatomía de la zona de salida del nervio facial. En esta diapositiva del lado derecho podemos apreciar el nervio facial, el nervio intermediario y el octavo nervio craniano. Por otro lado vemos esta estructura del cerebelo, que es el flóculo, los pares bajos a este nivel noveno, décimo y el décimo primero que no se ven. Esta estructura que es el orificio del foramen de Lushka del lado derecho. Acá se puede apreciar cómo sale el plexo coroideo del cuarto ventrículo por el foramen de Lushka y la parte lateral del receso lateral. Entonces nosotros siempre que realizamos la descompresión, en el caso de un espasmo hemifacial, nosotros intentamos reconocer las fibras de los pares bajos, sobre todo el noveno y décimo, y de ahí nos dirigimos hacia arriba en busca del nervio facial. ¿Por qué? Porque como podemos ver en esta diapositiva, el facial se encuentra más medial de la zona de entrada del octavo nervio. De tal manera que si nosotros vamos con una disección de lateral hacia medial, muchas veces cuesta ver la zona de salida. Entonces preferimos hacer reclinar el cerebelo y el flóculo de abajo hacia arriba, reconocer los pares bajos y así llegar a la zona de salida del nervio facial. Nosotros operamos esta cirugía en posición semisentrada y ahora veremos un video de una cirugía del lado izquierdo. Ahí estamos abriendo el aracnoides de la cisterna del ángulo ponto cerebeloso. Acá podemos apreciar ya los pares bajos, el noveno y las fibras del décimo y el nervio facial por arriba y el flóculo que de alguna manera obstruye la zona de salida del nervio facial. Entonces nosotros hacemos una disección de abajo hacia arriba, reconocemos los pares bajos, vamos cortando la aracnoides y allá se ve una arteria, pero lo que nosotros tenemos que intentar hacer es ver la cara lateral del tronco cerebral, ir bien a buscar la zona de salida del nervio facial y ahí encontrar la compresión. Acá vemos una arteria que se encuentra en relación con la cara inferior del complejo séptimo y octavo y estamos corriendo y abriendo la aracnoides. Ahí estamos separando la arteria, fíjense que hay algunas banditas de aracnoides que son necesarios cortar y pequeñas ramas perforantes que van al nervio o que van aparte del tronco que la tenemos que preservar. Pero nótese cómo reclinando el flóculo y con una visión de lateral hacia medial podemos tener una buena zona, una buena vista de la zona de salida del nervio facial y ahí estamos colocando el pedacito de teflón. Muchas veces lo que hacemos es colocar un segundo pedacito de teflón para estar completamente seguros de que el nervio queda totalmente liberado. Y ahí vemos al final de la cirugía repasando por arriba el complejo de la vena petrosa, el quinto nervio, el complejo séptimo y octavo, los dos pedacitos de teflón que separan y dejan a la arteria por debajo y el nervio por arriba, un pedacito de surgicel para hacer hemostasia y por último los pares bajos inferiormente. Gracias por ver el video.